Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos malos para el colesterol. Recuerde que si usted padece de colesterol alto, es importante que usted ponga atención y cuide su salud, ya que los embutidos y proteínas con alto contenido grasoso, es dañino para su salud si usted padece de colesterol alto. Ya que los embutidos, como el salchichón, el chorizo, las salchichas, el fuet, la butifara, las chistorras, chistorras, el pate o el jamón, cuentan con una elevada presencia de grasa, que incrementa los niveles de colesterol, si se consumen con frecuencia, motivo por el cual no son adecuados para quienes padecen de esta condición. Pero adicionalmente, usted debe de eliminar la dieta, aquellos tipos de carne, con alto contenido grasoso, como la panceta, el tocino o el balcón. Recuerde, recuerde que estos alimentos poseen grandes cantidades de grasas, lo cual no le ayudan o no le dan beneficios positivos a su salud si usted padece de colesterol alto. Recuerde que su salud es lo primero, si usted no lo cuida, nadie lo hará por usted. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.